Zumba en la mano y comienza la emoción Baila en la cumbia, en la cumbia del revolco Baila este ritmo y no te vayas a parar que es lo que menos Esperas, te puedes revolcar Mi cumbia te revuelca Llevanta zona muerta Mami, dame un poquitito Dame, dame ese bichito Zumba en la mano y comienza la emoción Baila en la cumbia, en la cumbia del revolco Baila este ritmo y no te vayas a parar que es lo que menos Esperas, te puedes revolcar Eh, eh, mi cumbia te revuelca Eh, eh, levanta zona muerta Mami, dame un poquitito Eh, eh, dame, dame ese bichito Si ser fuera la casa Eres arte y no puedo dejarte mirarte Si pones tu parte yo pongo mi parte Que seas mi hembra y yo ser tu varón Ceviche de concha con camarón Dejar la vanidad, el orgullo, el ego Ensamblarnos perfecto como piezas de Lego Hacer equilibrio como jugando Jenga Estilo Miley Cyrus te pongo a sacar la lengua ¿Cómo te explico? Que sin oro ni plata puedes hacerme rico ¿Cómo te enseño? Que sin ser cafeína puedo quitarte el sueño Toma mi mano despacio, vamos de viaje al espacio Hagamos ejercicio pero sin ir al gimnasio Vive el revolcón y siente la dicha Mañana desayuno de huevitos con salchicha Eh, eh, que mi cumbia te revuelca Eh, eh, levantas con la muerta Eh, eh, mami dame un poquitito Eh, eh, dame, dame ese lincito Arriba, que nos ponen Cumbia Ale Oye Centroamérica unida Oye Otra vez los ajenos poniéndote a bailar Ah Ja Este es Mr. Fer Junto a los ajenos Guatemala Costa Rica Pura Vida Madre Tu cabal ¡Bueno! Va a llorar Pum 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 Pal